Mediante labores de patrullaje, registro y control en el barrio El Bosque del municipio de Pailitas, las autoridades fueron alertadas de dos sujetos que estaban cometiendo un hurto en el que la víctima era un transportador de carga. Los sujetos, que fueron capturados e identificados como Camilo Guerrero Fuentes, de 24 años, y Ordin Fabián Martínez Prado, de 19 años, intimidaban con un cuchillo a su víctima para que le entregara todas sus pertenencias. Los antes mencionados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno por el delito de hurto. ServiTaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.